Aquellos ojitos verdes con que enciendorán tu asiento ¿Qué fue de Elvira Quintana? Actriz del cine de oro que falleció trágicamente por su vanidad Su nombre completo era Elvira Catalina Quintana Molina Nació en Montijo, España el 7 de noviembre de 1935 Siendo una bebé se quedó sin padre Pues este fue fusilado en 1936 durante la guerra civil española Razón por la que su familia se trasladó a México Ya estando en tierras aztecas Elvira estudió actuación en el Instituto de la Asociación Nacional de Actores Se inició trabajando en teatro Y luego participó como extra en algunas películas Su primer papel importante fue en la cinta Canasta de cuentos mexicanos de 1956 En la película Bolero inmortal de 1958 Debutó como cantante Gracias a la cual comenzó su fama Como una de las mujeres más bonitas del cine mexicano Esta cinta le abrió otros escenarios Como los teatros de revista Interpretando Boleros Rancheros Como intérprete grabó varios discos Entre ellos Mis Boleros Favoritos Diferente y Acércate Más En la década de los 60 Participó como cantante En el programa Noches Tapatías Y en la telenovela Gutierritos Lamentablemente su carrera quedó trunca A consecuencia de su vanidad Pues aunque era muy hermosa Quería colocarse en el corazón del público Como la más bella Y decidió someterse a tratamientos estéticos Que dañaron su organismo Elvira se inyectaba en piernas Pechos y en las partes que buscaba aumentar Sin embargo Debido a que estos procesos Estaban apenas desarrollándose Se conocía poco Respecto a sus efectos secundarios A los 31 años de edad Comenzó a presentar problemas En los riñones y páncreas Por lo que tuvo que ser internada Para que le realizaran diálisis Dejar sola a la señorita Para irse con un par de desconocidos No lo hace ninguna joven decente Aún así Realizó 50 capítulos En la radionovela Hipócrita De la XCW Pero el daño siguió haciéndose presente Con más inyecciones Fue nuevamente internada Pero ya no pudieron hacer mucho por ella Los médicos anunciaron Que su muerte era inminente Porque sus riñones Ya estaban completamente dañados Convalesciente Elvira Quintana Escribió un libro de poesía Y biografía Del dolor y la lágrima El cual no pudo finalizar El 8 de agosto de 1968 En la Ciudad de México A la edad de 32 años Y encontrándose en la cúspide De su carrera La actriz falleció Luego de sufrir Un accidente cerebrovascular Bien Si deseas saber más De alguna famosa o famoso Escribe en los comentarios Y si te parece interesante Este video Dale me gusta Compártelo con tus amigos Y suscríbete a este canal Soy Marco Antonio Velázquez Hasta la próxima